Ahí tienen ustedes en pantalla al primer coro de la sesión de tarde de día de ayer, la ronda Tapatío, que viene a actuar después de los golfistas de Roche de la Chirigota, de cuya actuación les hemos ofrecido un resumen. Por lo que se entrará aquí la primera parte de este pase, que tuvo lugar en el día de ayer viernes, en el Teatro Falle de Cádiz. Este coro de la ronda de Tapatío, el autor de la letra es José Luis Sánchez del Pino, el autor de la música, Manuel Sánchez Alba, y la dirección de José Luis Sánchez del Pino. En el año anterior, en el carnaval de 1990, ellos fueron los matasuegras. Y este es el primer tango que suena en el Teatro Falle ha remozado, cuatro años después. Por fin abrieron las puertas de mi teatro, que acá se fueron quedando, años tras años de larga espera. A mí vuelve la alegría, a ver cerca de ese día, que mi puta virtudada pueda cantar que yo mi poema, aunque hiciera lo que me gustara y a mí lo canta y todo el mundo pueda cantar, que desde el primer día hasta la final. Que todos te tenemos como algo nuestro, como algo nuestro, nadie lo pone en duda, se da por hecho, se da por hecho. Cantar en España, señores, algo que siempre está mi pensar, hay que limpiar poder desde este escenario, vibrando un pueblo con mi cantar. La catedral de nuestras fiestas, muy bellamado, con los poetas, durante el tiempo, muy tembamos, que todos los gaditanos, lo primero y con orgullo, es por eso que ahora lo entiendo, de que a costa de sentimiento, de todo un pueblo, de juego no haya servido, cuando son los protagonismos, de algunos intereses ocultos que no comprendo, hay otros los que no han movido, menos golpes en el pecho, ya también te fue a ser herido, que falla, llora en silencio, a darse cuenta, para que ha servido, el que siempre nos unía por unos cuantos, que solo miran por ellos mismos, como en todo el centro de la discordia, la han convertido. 43 personas forman parte de este coro, la ronda Tapatío, del que hemos escuchado el primer tango. El número máximo, para aquellos que no lo sepan, naturalmente, que no conozcan las bases, por ejemplo, del Carnaval de Cádiz, el número máximo de componentes de un coro, está en 45. Vamos a escuchar el segundo tango, de la ronda de Tapatío, coro de Cádiz. ¡Gracias! 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 Y le digo, carabota, la he entendido malotro, no son cuerdos los que hay que ponerle a coco. Si México es lindo, más lindo eres caí, y cambio mi vida por tu gadita na' guapa, y mando a Zapata al caray. Bueno, pues ya han escuchado el primer cuplé de la ronda Tapatío. Toro de Cádiz, dedicado a una supuesta historia amorosa. Y me parece que van a, posiblemente en el, bueno ahora vamos a escuchar el segundo cuplé naturalmente, después en el popurrí, porque estoy viendo un acordeón, lo que nos hace pensar de que sea un instrumento también a tocar y que forme parte del popurrí. El que a la tele se está poniendo que es un dilema, la cantidad de canales trae los problemas normales, Si uno quiere el precio justo, el otro no y un disgusto. Evita con tu parienta esa clase de problemas, y sigue nuestro consejo que bien merece la pena, Si ve que ya se cabre a meterla, voy mujer a la pierna, que queda sin huevo para la cena. Si México es lindo, más lindo eres caí, y cambio mi vida por tu gadita na' guapa, Y mando a zapata al caray. El coro de Cádiz, la ronda de Tapatío, después de interpretar los dos cuplés. Ahora vamos a escuchar naturalmente el popurrí, recordemos que el autor de la letra es José Luis Sánchez del Pino, también es el director de este coro, y el autor de la música, Manolo Sánchez Alba. Estamos ofreciéndoles la función de tarde del día de ayer, viernes, desde el Gran Teatro Falla de Cádiz, en este concurso de coros con parsas, chirigotas y cuarteto del Carnaval de 1991. Efectivamente van a tocar el acordeón, no es un instrumento muy habitual en los coros. No, pocas veces se ha visto, es cierto. ¿Ortodoxo esto de sacar un acordeón? Sí, hubo un tiempo en el que incluso mantuvo un sello de bate sobre la instrumentación, no se puede utilizar naturalmente en un tango, eso es claro, pero en el popurrí sí, se puede llevar toda clase, como otras veces utilizan timbales y cosas por el estilo. Pues aquí está el popurrí de la ronda Tapatío, coro de Cádiz. ¡Gracias! 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 que hasta los radios de luna son como en café de oscuridad. Es un balcón, es un balcón. Cádiz, tierra de luz y alegría. Canciones son amores, amores que me hacen quererte cantar. Cádiz, tierra de luz y alegría. Cádiz, tierra de luz y alegría. Cádiz, tierra de luz y alegría. ¡Ay, Cali, rinconcito de amor! Fuiste sin duda un capricito del creador. ¡Ay, Cali, rinconcito de amor! Por lo que tú me haces soñar. Desde cortadura al entrar. Hasta la caleta llega al final. Se ve tu belleza a brotar. Por todo tu rincón en mi bella ciudad. Como la caleta, no hay cosa más linda. Te lo aseguramos, estos americanos, que no hay nada igual. Que me haces soñar. Como un novio anselo, que siente de pelo por su enamorar. Cuando a ti se te cantó, fue para piropear. Hubo unos peritos de que te venían de cuidar, pero yo lanzo mi voz por si alguien quiere escuchar y decidir de una vez tu barneario arreglar. Siento tu gran regalo, como llovido del cielo. No entiendo que hayan pensado quitarte parte del suelo. Cuando a ti lo que te falta, precisamente es terreno que se dejen ya de dar vuelta. Santa Bárbara deben cambiar, fuera coches que allí molestan, pa' que el parque se acerque hasta el mar. Siento tu gran regalo, como llovido del cielo. Siento tu gran regalo, como llovido del cielo. Quiero brindar, brindar, brindar por tu gente y tus cobras. Quiero brindar, brindar, brindar por tu gente y tus cobras.